Como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos instaló oficialmente el Consejo Nacional de Paz que tiene como objetivo impulsar lo que denominan construcción de la paz. Ante los avances del proceso de La Habana y luego de siete años de haber sesionado por última vez, se instaló formalmente el Consejo Nacional de Paz, catalogado por el presidente Juan Manuel Santos como el espacio de representación de todos los sectores de Colombia. Por eso es tan importante que quienes queremos la paz, comenzando por la sociedad civil, en todas sus expresiones y todas sus organizaciones, aportemos al proceso. El Consejo Nacional de Paz está conformado por sectores políticos, campesinos, afrodescendientes, jóvenes, representantes de la iglesia, militares activos y en retiro, artistas, desplazados y víctimas, entre otros, que como en una gran colcha de retazos, tienen un solo objetivo, la construcción de la paz. Ese espacio común en el que podamos desarrollar procesos, en el que podamos desarrollar el futuro, en el que podamos soñar y vivir en una sociedad en la que la justicia social y la paz son una realidad. Este órgano autónomo de la llamada sociedad civil tendrá entre sus principales funciones a aportar en las transformaciones sociales y conectar a las regiones de cara al proceso de paz que se realiza en Cuba. Que recoja las reivindicaciones de las poblaciones afros, de las poblaciones indígenas, de la gente marginada y las mujeres del país y las incluya dentro de la agenda del posconflicto en el país. El Consejo Nacional de Paz es el preámbulo para la creación de consejos regionales que permitirán poner en la práctica y desde el terreno los cambios que deben llegar luego de la firma del acuerdo. La negociación es en La Habana, pero la construcción de la paz es en las regiones. Y este consejo abre unos espacios, permite convocar a la sociedad que es proactiva frente a eso y también a quienes de alguna manera son escépticos o indiferentes. Igualmente la pedagogía de la paz, el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el cese al fuego bilateral se convierten en los objetivos a corto plazo de este Consejo Nacional de Paz. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia.